La comunidad católica Los Amigos de Jesús presenta su programa Palabras de Fe Bienvenidos queridos hermanos a su programa de televisión Palabras de Fe el programa de la nueva evangelización es una alegría poder entrar a sus hogares y poder llegar con la palabra de Dios que anima y levanta a todo el pueblo de Dios les damos gracias a todos los hermanos que nos siguen cada fin de semana en este horario y también a todos los hermanos que nos ven por nuestro canal en internet a través de www.losamigosdejesus.org Bienvenida Isabel Que felicidad por nos encontrar en un nuevo programa Palabras de Fe el programa católico el programa en el cual transmitimos palabras de fe hoy queremos iniciar con una promesa para usted para su familia le invito a que usted abra su Biblia al iniciar esta media hora de bendición tenga en mano su Biblia porque es un instrumento de salvación dice el profeta Isaías en el capítulo 54 versículo 4 Mira que hermosa palabra cuando tú vienes a Dios Dios borra todas tus vergüenzas todos tus pecados porque Dios ve el corazón arrepentido y humillado Así es queridos hermanos en Cristo Jesús somos nuevas personas por eso queremos invitarlo a que usted abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo solo Él es camino, verdad y vida y en Él hallamos salvación querido hermano recuerda que este es un programa 100% católico donde usted puede también comunicarse con nosotros a través de los números telefónicos que están apareciendo en este instante en su pantalla también les recordamos que usted nos puede seguir a través de nuestro Facebook Twitter o en nuestro canal de YouTube Y con estas promesas queremos iniciar con la pregunta y la pregunta es la siguiente ¿Quién dijo la siguiente frase? Señor mío y Dios mío ¿Será Santo Tomás, San Pablo o San Pedro? Usted llámenos en este momento a nuestras líneas de oración Y contéstenos esta pregunta y así usted puede hacerse acreedor a un premio gracias a librería Fuente de Vida Entonces con esto damos inicio a nuestro programa de televisión Palabras de Fe Sea usted bienvenido Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Es el poder de los cristianos gozoso Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Es el poder de los cristianos gozoso El ministerio de matrimonio En los ceremonios de la comunidad católica y los amigos de Jesús Saludamos a nuestra querida teleaudiencia de palabra de fe Mi esposa Erlinda Aoki Y Aurelia Aoki Hacemos la cordial invitación al seminario Ven a Jesús Para parejas Casados o no Invitamos a este seminario a realizarse los días Sábado 22 de noviembre a partir de las 7 de la noche Y el día domingo a las 3 de la tarde A realizarse aquí en nuestra casa de oración Ubicada en las calles 6 de Marcio y Gómez Rendón Si hermano y hermana No te pierdas Porque Dios dice en su palabra En segunda de Corintios 6.2 En el momento oportuno te escuché En el día de la salvación te ayudé No faltes hermano Dios te espera Él quiere sanar y salvar a tu familia En un hermoso encuentro como estos El Señor salvó nuestro matrimonio Y si salvó nuestro matrimonio También puede salvar el tuyo Los animamos No falten Que Dios los bendiga Palabras de fe Usted está en sintonía de su programa de televisión Palabras de fe El programa de la nueva evangelización Les recordamos que usted nos puede sintonizar Todos los sábados y domingos en este horario Y usted también nos puede seguir a través de las redes sociales Facebook, Twitter o en nuestro canal en Youtube Para que así usted esté informado De todas nuestras actividades de evangelización Que realizamos constantemente aquí en nuestra comunidad Y dijo el apóstol Pedro Una palabra tuya bastará para sanarme Vamos a dar paso en este momento A la predicación del hermano Yaquino Pero te queremos recordar la pregunta Y es la siguiente ¿Quién dijo esta frase? Señor mío y Dios mío El apóstol Tomás Pablo o Pedro Llámenos en este momento Y responda a la pregunta Y gánese un excelente premio Ahora vamos a dar paso al hermano Nuestro director espiritual Yaquino Perrotan con su predicación Veamos Palabras de fe Dios la guardó Porque mi alma alaba Y mi espíritu se alegra Y aquí la esclava Hágase conforme a tu palabra Conforme a que? La palabra La obediencia a la palabra de Dios La obediencia a la palabra de Dios Esa obediencia nos lleva a una vida de rectitud A una vida de renovación interior Y de la mente A una vida de esperanza A una vida de fe A una vida de victoria A una vida de gozo Por tus palabras Me gozo Me alegro en tus enseñanzas Y ahí Vivir en esa palabra Trae alegría al corazón Vivir en la palabra Ahora es Dejarse guiar Por el Espíritu Santo Como la Virgen María Se dejó guiar Por el Espíritu de Dios Pero hoy soplan vientos Para derribar tu casa Pero son vientos Del Espíritu del mundo Con pensamientos En tu negocio Corrupción En la escuela también En la ciudad también Donde quiera que vayas Pero Dios dijo Le dijo Como dijo al pueblo Si tu obedeces Mi mandamiento Deuteronomio 28 Deuteronomio 23 Y obedeces mi palabra No te preocupes Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Yo estaré contigo Y te bendeciré Te protegeré Y te prosperará Y te bendeciré En la casa Al salir de la casa En la ciudad En el campo Donde quiera que vayas Te bendeciré Y te guardaré Y te levantaré Que tremendo Cuando uno obedece La palabra del Señor Cuando uno entra En obediencia Pero nos hace falta Que cosa Desprendernos Humillar Y disciplina Hace mucha falta Disciplina En esta comunidad De los líderes Los jóvenes Todos Disciplina Y obediencia Al Señor Para que te vengan Mejores días Por eso cuando Dios Le dijo a Josué Ya Moisés Ha partido Pero mira Josué Tienes una gran responsabilidad Como voy a llevar Este pueblo Más de un millón De judíos Joven Con familia Como voy a afrontar Con todas estas Estas responsabilidades Dios le dijo Mira Josué Escucha Esfuérzate Y sé valiente Como fue valiente Josué Que cuando se sintió Intimidado Por la mujer De Potifar Para acostarse Con él Dijo No No a la lujuria No a la lascivia Ni por internet Ni por pornografía Ni por nada No No voy a caer Prefiero morir O ir a la cárcel Estás escuchando Prefiero morir Por seguir al Señor Porque cuando yo muero En Cristo No muero Sino que tengo vida eterna Muero Y voy para el cielo Directamente Porque muero Confiando en obediencia Al Señor No hizo Josué Tratos Con los negocios Del mundo Eso trae La palabra de Dios En casa En el carro Y donde quiera Que vayas Mirando mujeres Que no tienes que mirar Aunque las mujeres Puedan vestir Demasiadamente provocativas Mi mirada está puesta En Cristo Estás escuchando Barón que estás aquí Porque la mirada Se te puede desviar Y bien desviada Y esa desviada Esa desviación Te puede costar Mucho Muy caro Pon tu mirada Por eso dice El salmista Y como le dijo El Señor a saqueo Cuando saqueo Fue y se subió al árbol Y Jesús lo miró Baja saqueo Que yo voy Hoy A tu casa Hoy va a llegar La salvación A tu casa Por eso hay que Mantenerse Con la gracia De Dios Mantener nuestra mirada Puesta en Cristo Nuestra mirada Puesta en Cristo Nuestra mirada Puesta ¿Quién? En Cristo Las tentaciones Van a venir Si Los ríos Se van a desbordar Las lluvias Van a aumentar Y los vientos También Pero mi mirada Mi fundamento Está en Cristo Está en el Señor No voy a pasar Solo esta prueba No voy a claudicar Aunque no tenga ganas Ni de orar Ni rezar el rosario Ni alabar a Dios Yo voy a levantar Yo sé que Aquí le sirvo Sea que Dios Le sirvo Sea que Dios Anuncio y predico Sea que Dios Puedo exhortar En el nombre de Jesús Corregir y reprender Pero también Educarme en el ¿Por qué? Porque ese Dios Es el Dios Creador de todas Las cosas Y el Dios Que le dijo a Noé Noé Coge tu familia Y métela En la embarcación Juicio de Dios Como estaba La humanidad Contaminada Como estaba La humanidad Perdida Antivalores Coge tu familia Y métela En la embarcación Y Dios te vuelve A decir lo mismo Hoy Barón que estás aquí Coge tu familia Y métela En el arca del Señor Coge tu familia Y comienza A trabajar Por ella Si Porque el Señor Quiere Y ha decretado La salvación De la familia Por eso Cuando Dios Le dijo a Josué Mira que te mando Que te esfuerces Josué 1, 6, 7, 8, 9 Esfuérzate Barón valiente Le dijo Barón valiente Él ya quería dejar Botado todo Él quería dejar Botado todo Le estaba dando Palabras de ánimo Al Señor Barón valiente Ay Voy a dejar Botado la tentación Aquí Como van a pensar Las mujeres Si yo soy un hombre Que no voy a responder Huye Dice el libro De provecho Huye de esas mujeres Huye Y deja ahí eso Y deja eso Bótate Aléjate de eso Huye Sé valiente Y esfuérzate Como nuestro Señor Jesucristo El más grande Valiente De todos los valientes Que fue a la cruz Por nosotros Y padeció Todo lo que nosotros Ni siquiera Ni la mínima Ni siquiera El rasguño Hemos aguantado De lo que aguantó Nuestro Señor Jesucristo Y Él fue valiente Por nosotros Amén Él fue valiente Cuando te sentías triste Él fue valiente Cuando tú pecaste Él fue valiente Cuando tú pensabas Dejar botada tu familia Él fue valiente Cuando tú pensabas Pornicar Él fue valiente Cuando tú pensabas Dejar tu familia Botada por la otra mujer Él fue valiente Cuando pensabas Suicidarte Él fue valiente Y murió por eso Para darnos la vida Y una vida abundante Una vida victoriosa Una vida de fe Y de esperanza Porque el demonio Lo que quiere quitar siempre Cuando ha caído Un varón Una mujer En el pueblo de Dios Es quitarle La esperanza Es quitarle la esperanza De que puede salir adelante Y hermano Dios Está planificando Cosas grandes Para los que vienen a Él Y sean restaurados Redimidos Amados Perdonados Y abren su corazón Al Señor No Hay posibilidad Para mí Si la hay Si te vuelves De todo corazón Si te vuelves Al corazón del Señor Dios te escucha Y Él te viene a auxiliar Y te muestra Una vez más Como mucha gente dice Señor Ya ves que ya Ahora sí voy a orar Ahora sí voy a servir Ahora sí voy A como Jonás Señor Ahora sí voy a Yanínide Ahora sí Señor Después que me diste El empujón Que me sacaste De la fosa de los leones Que me sacaste Del mar embravecido Que no me dejaste Avergonzado Que mi nombre Corriera por ahí Denunciado Y ahora que ya estoy sirviendo Y quiero volver De nuevo hacia atrás Dios dice Acuérdate De donde te saqué Acuérdate Que te deje una señal Te dejé a lo mejor cojo Te dejé medio enfermo Para que te acordaras De donde Te he sacado Así como lo dejé A Jacob Que luchaba en la madrugada Y le hirió el talón Le dejó esa marca Y lo sacó Victorioso Señor Pero dejó una marca Una marca Lo dejó el Señor Quizás tienes una marca Por ahí Y usted la recuerda Mírate esa marca Y mírate Profundamente esa marca En tu pasado Y recuerda Que te libré De ese pasado Para que sepas Que yo he estado Siempre contigo Y que te amo Pero vuélvete Hacia a mí De nuevo Dice el Señor Vuélvete a mí De todo corazón No te fijes Ni te fijes En las Migajas Que has recibido Migajas por aquí De un trabajito Migajas acá De un sueldito Migajas porque te contestó Dios por una oración Migajas porque No te fijes En esas migajas No te fijes En esas migajas Fíjate en quién Hace que caiga El pan De la mesa Quién es el que hace Caer el pan De la mesa Ese es Jesús Allá tenemos El consumador De todas las cosas Allá tenemos Que Allá es el Señor ¿Verdad? Mira Yo estoy tocando A la puerta Mira Yo estoy tocando A la puerta Mira Que estoy Tocando Una Y otra Y otra vez A la puerta De tu corazón De la puerta De esta comunidad De la puerta De este ministerio Donde tú estás A la puerta De tu negocio A la puerta De trabajo A la puerta De tu casa Estoy tocando Permanentemente Vuélvete a mí A no ser que venga Y quite El candelabro Que había puesto En ti Escucha esto A no ser Que quite El candelabro Que había puesto En ti Vuélvete a mí De todo Corazón Vuélvete A mí De todo Corazón Vuélvete a mí Si seas niño Joven Adulto Adulto Mayor Mayor O anciano Vuélvete A mí De todo Corazón Y el Señor Como siempre Nos espera Y quiere derramar Su alegría Su gracia En nuestros corazones Cierra tus ojos Ahí donde tú estás Padre celestial En esta noche Te doy gracias Por esta palabra Que nos acabas De anunciar Padre bueno Padre amoroso En esta noche Yo te entrego Mi corazón Te entrego Mi corazón Mi mente Mi alma Todo mi ser Señor Jesús En esta noche Toma Mi mente Y renuevala Dame el deseo El anhelo De estar A solas Contigo De leer De meditar De estudiar Y de orar Tu bendita Palabra Dame el Señor Tu testimonio Una vez más De que no estoy Solo Y de que no estoy Sola Dame el Señor De beber De tus aguas Ayúdame el Señor A ser fuerte En ti A renunciar A toda forma Y maneras De pecado Dame la convicción Señor De que tú Estás En mí Y que tú Me has llamado Por mi nombre Señor Jesús En esta noche Yo me declaro Como pecador Pero también Señor Me declaro Como hijo Tuyo Y como hija Tuya Señor Jesús Límpiame Renuévame Purifícame Santifícame Santifícame Levántame Quita de mi Ven Quita de mis ojos Toda venda Quita de mi mente Todo pensamiento Que no te agrade Sellame Con tu sangre Preciosa Señor Y dame nuevas fuerzas Para seguir Cada día Con la fortaleza Con el gozo Con el júbilo Y la alegría Que vienen de ti Al servirte Señor Palabras de fe El gozo El ministerio de matrimonios De la comunidad católica Y los amigos de Jesús Saludamos a nuestra Querida teleaudiencia De palabra de fe Mi esposa Erlinda Aoki Y Aurelia Aoki Hacemos la cordial invitación Al seminario Ven a Jesús Para parejas Casados O no Invitamos A este seminario A realizarse los días Sábado 22 de noviembre A partir de las 7 de la noche Y el día domingo A las 3 de la tarde A realizarse aquí En nuestra casa de oración Ubicada en las calles 6 de Marcio Y Gómez Rendón Si hermano y hermana No te pierdas Porque Dios dice en su palabra En 2 de Corintios 6 2 En el momento oportuno Te escuché En el día de la salvación Te ayudé No faltes hermano Dios te espera Él quiere sanar Y salvar a tu familia En un hermoso encuentro Como estos El Señor Salvó nuestro matrimonio Y si salvó nuestro matrimonio También puede salvar el tuyo Los animamos No falten Que Dios los bendiga Y nosotras somos comunidad católica Los amigos de Jesús La predicación que usted acabó de escuchar Nosotros la compartimos en las asambleas En vivo y en directo Tanto miércoles y viernes A partir de las 7 de la noche Así que lo invitamos Para que usted nos acompañe En una de nuestras asambleas De alabanza Oración Y predicación De la palabra de Dios Y te recordamos La pregunta De este día Quien dijo La siguiente frase Señor mío Y Dios mío Santo Tomás San Pablo O San Pedro Si usted tiene La opción correcta Llámenos en este momento Y sea acreedor De un gran premio Gracias a librería Fuente de Vida Y mencionando A librería Siempre tiene Excelentes materiales Acá tenemos Un libro maravilloso Que se llama Como tener Una familia Bendecida Y acá tengo En mi mano El folleto 7 motivos Para ser feliz Le recordamos Que este material De evangelización Católico Usted lo puede adquirir En librería Fuente de Vida Donde estamos Ubicados En 6 de Marzo Y Gómez Rendón A la entrada De nuestra casa De oración El día de ayer Compartimos con Hermana Luisa Y la hermana Mercedes Hoy vamos a continuar Con estas grandes hermanas En el segmento Mujer de Fe Veamos Palabras De fe Hola amigos de FeTV Vamos a escuchar Un mensaje de fe Amor y esperanza Para la mujer de hoy Conducido por la doctora Shirley Cárdenas De Perrotas Bienvenidos a Mujeres Pechabundo Estamos en Los lugares altos Que tal queridos hermanos Y hermanas Que nos ven Y nos escuchan A través de este programa Mujer de Fe Tenemos aquí Con nosotros A la hermana Mercedes Hidalgo Que este mes De noviembre El día Sábado 22 Va a estar Con las mujeres En un encuentro En nuestro encuentro Mensual Compartiendo Acerca de un tema Interesante Sobre la sanación interior Ella es Profesional Ingeniera mecánica Casada Tiene tres niñas Y conoció al señor A partir de los 16 años Y desde allí Se entregó totalmente A su servicio Así que le vamos A dar paso A la hermana Mercedes Hidalgo Que tal querida hermana Bienvenida Muchas gracias Luisa Por invitarme Es un placer Estar aquí con ustedes Queridos hermanos Hoy Tenemos un mensaje Hermoso para ustedes Yo encontré Como usted dice A los 16 años Su amor Su gracia Y de repente Todo cambió En mi vida Así que cuando una mujer Descubre el amor de Dios Y lo experimenta No es que no va a tener Prueba No va a tener Tribulaciones Al contrario Van a estar Pero usted va a comenzar A ver la vida De una manera distinta Desde la perspectiva De Dios Amén Así es querida hermana Bueno cuéntenos Cómo ha sido su experiencia Con el señor Cómo empezó A partir de ese Encuentro personal Con Jesucristo El señor Como sus caminos Son hermosos Él me llevó A un lugar Muy muy pobre El basurero Municipal de Guayaquil Y comenzamos Una labor Con el padre Ignacio Moreta Que él ya debe Estar en el cielo Junto a la presencia Del señor Encontré En la pobreza En esos hermanos Que recogían La basura Y no solamente Que recogían Sino que vivían Ahí dentro De la basura Tantas familias Tantas familias Niños Vivo Porque para él No hay nada Imposible Y él puede Sanar Tu corazón Sanar Nuestro corazón Esas heridas Que como decía La hermana Muchas veces Llevamos guardadas En nuestro corazón Pero es a partir De ese encuentro Con el señor A partir de que nosotros Abrimos el corazón Al señor Y le damos Esa oportunidad A él Así como cuando Él se acercó A la mujer Samaritana Y tocó Su corazón Le dio Una palabra Ella abrió Su corazón Y su vida Fue transformada Y eso el señor Así como ha hecho En nuestra hermana Así como Lo ha hecho En muchas mujeres El señor Lo quiere seguir Haciendo en su vida Así que Qué maravilloso Saber Que tenemos Un Dios Vivo Que tiene poder Que él conoce Nuestro interior Que él conoce Nuestro pasado Y que él Lo quiere sanar Lo quiere restaurar Y quiere levantarte Querida hermana También Queremos Pedirle a la hermana También que Que nos cuente Acerca Qué expectativa Tiene usted En este encuentro Que tenemos Con las mujeres Queremos invitarlas A ustedes Queridas Hermanitas Para que vayan El señor Va a ser maravilloso En ustedes El señor Está ahí Esperándolo Lo único Que tú tienes Que hacerle Es darle Permiso Para que Él Coja tu corazón Y lo sane Si tu corazón Está herido Si tu corazón Ya no puede Seguir Si ya no puedes Más Este momento Que vamos a estar Compartiendo con ustedes En la comunidad El señor Va a ser un proceso Lo único Lo único Para poder Sanar El corazón El señor Quiere que tú Abras Y le digas Si señor Yo quiero que tú Entres totalmente En mi vida Y todo recuerdo Que no es entregado El señor Está ahí Haciendo obstáculo Hermanos queridos En este taller Vamos a hacer Un proceso De interiorización Va a haber momentos De oración Y en esos momentos Jesús te va a abrazar Y la paz Que vas a experimentar Es una paz Como dice La palabra De Dios Es una paz Que sobrepasa El entendimiento Del hombre Amén 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 Así es que Que palabra Que mensaje Que palabra Usted tiene De parte del señor Para cada una De las mujeres Yo les diría A cada uno De ustedes Que aquella Palabra que dice Que aunque tu padre O tu madre Te abandone El señor Te recogerá Hay muchas personas Que no pueden Conectarse con Dios Porque tienen una herida Que se llama papá Un abandono De papá O una presencia De papá Ahí en casa Pero que no me dice Nada No afectiva Eso Ocasione Que yo no pueda Relacionarme con Dios Había un papá Que era Un predicador Muy bueno Y todo eso Y fue Un sacerdote A visitarlos Y él pensó Que toda su familia Estaba totalmente Llena de Dios Dice Tú tienes un papá Muy bueno Él te ha de conocer Mucho Y la niña le dijo Sabe padre Él no me conoce Y el papá se asustó Y dijo ¿Cómo no me vas a conocer? Le dijo Papá Tú sabes El color Que más me gusta El papá Se quedó Pensando No sabía Tal vez conocía Cosas externas Pero no los sentimientos Y cuando no tenemos Una cercanía De un papá Así De relacionarnos Emocionalmente Es difícil Es difícil Poder relacionarnos Con Dios Bueno queridas hermanas Queremos Invitarlas Este sábado 22 De noviembre A partir de las 11 De la mañana Va a estar con nosotros La hermana Mercedes Hidalgo Compartiendo Acerca de este tema De sanación interior Así que Las quedan cordialmente Invitadas Las esperamos Que el Señor Las bendiga Vamos a pedirle A la hermana En este momento Para hacer una Pequeña oración Muy bien Cierra los ojos Del alma Querida hermana Y hoy pide a Jesús Que entre a tu corazón Oh Señor Jesús Tú sabes la soledad Que siento Sabes todos los vacíos Que experimento Aquí en mentirte No puedo A ti Señor Hoy te pido Señor Que sanes Todo vacío Llamado papá En los momentos En que papá No me ha abrazado En que tal vez Me abandonó Que nos dejó De la casa O estuvo en la casa Pero nunca se preocupó Totalmente de nosotros Yo te pido Señor Jesús Que en este momento Abraces Sanes Liberes Todos esos vacíos Y que tu espíritu Llene Como aquella mujer Samaritana Ese cántaro Como un agua viva Que ella nunca más Iba a tener sed Gracias Gracias Porque en este momento Tú estás recibiendo Esa bendición Que el Señor Te bendiga Amén Le damos gracias Al Señor Por permitirnos Tener aquí A la hermana Mercedes Hidalgo Compartiendo con nosotros Y querida hermana Queremos recordarte Y hacerte la invitación Nuevamente Para que vengas A este encuentro El día 22 de noviembre A partir de las 11 de la mañana Te esperamos Gracias Luisa Por invitarnos Así que los esperamos Jesús te está esperando Ese día Un abrazo Y bendiciones Palabras Y les recordamos A todas las mujeres Su gran encuentro Que tendrán El sábado 22 de noviembre A partir de las 11 De la mañana Como ustedes Ya lo han visto Estará predicando La palabra de Dios La hermana Mercedes Hidalgo Así que no te puedes perder Querida hermana Este encuentro Del mes de noviembre Es el tiempo De despedirnos Y queremos recordarte La pregunta Y la respuesta La pregunta Era la siguiente ¿Quién dijo Señor mío Y Dios mío? Santo Tomás San Pablo O San Pedro Y la respuesta es Santo Tomás Felicidades A todos los que llamaron Y lo hicieron correctamente Y usted puede encontrar La respuesta En el Evangelio de San Juan Capítulo 20 Versículo 28 Así es Felicitamos A los hermanos Que se han hecho Pues ya acreedor Al programa anterior De nuestro premio Así que le enviamos Un saludo Al hermano Mario Alvarado Que es el ganador Del programa anterior Así que hermano Mario Usted puede llamarnos En este instante Para saber Cómo retirar su premio En librería Fuente de vida Queridos hermanos Nos despedimos Que el Señor Los bendiga Los guarde Y que María Santísima Nuestra Madre Interceda por ustedes Que tengan un buen Inicio de semana Bendiciones Muchas gracias Queridos hermanos Por habernos acompañado En esta media hora De programación También recuerde Que usted nos puede Escuchar de lunes A viernes A partir de las 10 y 30 De la mañana En Radio Universal Nuestro programa Nuestro programa de radio Alabaré Los esperamos también Durante nuestro programa Será hasta un próximo Encuentro Que Dios los bendiga La comunidad católica Los amigos de Jesús Presentó su programa Palabras de fe Que el Señor Y vuestra Madre La Virgen Santísima María Los bendiga La Virgen Santísima 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 La Virgen Santísima